Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré la segunda edición del martes top 5 donde varios youtubers dominicanos realizamos videos con temáticas diferentes. En esta ocasión haremos la segunda edición de julio y es de parejas favoritas de libros, así que vamos a comenzar con el video. Este video se me hizo un poco complicado porque como ustedes saben yo amo los libros de romance y elegir solamente 5 parejas favoritas fue un poco difícil para mi, pero traté de analizar algunos de los casos y espero que les guste la selección que hice. La primera es de Vampire Academy de Richelle Meade, la pareja de Dimitri Rose. Si ustedes no han leído estos libros, son maravillosos. Por ejemplo, este primero no es lo mejor del mundo, pero, oh my god, leí los primeros tres libros y me enamoré completamente de ellos. Se supone que Rose vive en una academia de vampiros, obviamente. Y allá hay un profesor famoso llamado Dimitri y ustedes saben como que esa atracción entre ellos es demasiado grande y amé a esta pareja muy grande. El segundo libro que les voy a mostrar es Me Before You o Yo Antes de Ti de Jojo Moez. La pareja que amo de este libro es Will Treynor y Louisa Clark. Si no leí de este libro también, hay unas reseñas en el canal y en particular me gustan las peculiaridades de ambos personajes. Ese libro trata de un hombre que queda cuadrapléjico por un accidente automovilístico y Louisa Clark tiene que ir a su casa cuidando todos los días, o sea, que es como un tipo de enfermera o cuidadora. Y a partir de ahí se crea una relación amorosa. Amo este libro, lo leí el año pasado por lo de mis libros favoritos. También quiero que me digan en los comentarios su parecer acerca de este. Otro libro que les voy a mostrar, pero que lastimosamente lo tengo en físico porque lo leí en una plataforma digital y en mi país es muy caro, Eleanor and Parker de Rainbow Rowell. No sé si ustedes lo han leído, pero yo adoré este libro. También hay una reseña aquí en el canal y me gusta básicamente porque tiene muchas frases bonitas y la historia en sí es como que tan simple, pero a la vez conmovedora. Y los invito a que lo le dan, lo he dicho como mil veces en el canal, amo el personaje de Park. Es un chico coreano, en los años 80, que ama de Smith, una de mis bandas favoritas, así que es maravilloso, él es maravilloso. Y obviamente no se podía quedar en esta lista bajo la misma estrella de John Green y si no lo he dicho lo suficiente en este canal, este es mi libro favorito. Lo he leído como 10 veces, lo he escuchado en audiolibros y si. Lo amo como desde que tenía 14, 15 años cuando lo leí. Y este libro, oh my god. Amo a Augustus Waters y a Hazel. Reyes más a Augustus que Hazel. Y así a veces que me molestara, pero Augustus Waters es señal y me encantaba la química entre ellos dos ese principio a fin. Amo, adoro este libro bajo la misma estrella. Y el último, pero no menos importante que les voy a enseñar en esta lista de top 5 es Violet y Finch o All the Right Places de Jennifer Neven. Este libro lo leí a principios de año, me encantó. En realidad, como les dije en mi reseña que también hice en el canal, no sabía que este libro era Violet y Finch, o sea, yo lo conocía como All the Right Places por los cambios amismales de nombres que hacen del inglés al español, pero ese no es el tema. Me encanta este libro, de verdad, es maravilloso. Amo a Finch, a pesar de que era un estúpido en ocasiones, y si es de esos libros como que te hacen cambiar tu parecer acerca de ciertas cosas. Y hasta aquí fue el martes top 5. En esta ocasión de las parejas favoritas les dejaré aquí debajo los links de los demás videos de los booktubers americanos que se vinieron a esta campaña. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, recuerden que pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Y chicos, también me gustaría que dijeran en los comentarios sus cinco parejas favoritas, porque sería muy interesante saber. Además, quizás me interese por un libro nuevo de romance, porque amo el romance. Whatever. Y recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog. Y que siempre estoy pendiente a mi Instagram, arroba la esquina literaria rr. Por favor, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y sí, muchísimas gracias por ver este video. Bye.